El Sistema Nacional de Emergencias puso en producción y accesible públicamente su nuevo sistema de información geográfica. De esa manera, y por primera vez en nuestro país, se puede consultar una base de más de 3.600 registros que compilan información sobre emergencias y desastres ocurridos en Uruguay desde 1983 hasta la actualidad. El director general de Presidencia, Diego Pastorín, comunicó que la información geográfica será clave a la hora de generar políticas públicas. La presentación de los hechos históricos que han ocurrido y el compromiso que asumimos hoy de tener actualizada esta información, sin duda que se redundará en la mejor precisión en la hora de formulación biopolítica, en la hora de atender la gestión de riesgos que conjuntamente con ustedes se planifica a lo largo y en forma cotidiana. Por su parte, el nuevo director del SINAE, Fernando Traversa, indicó cuáles serán los desafíos. Este equipo se propone estos desafíos y para eso necesita institucionalizarse. Y por eso asumimos también el desafío de construir un presupuesto propio del Sistema Nacional de Emergencia a incorporar en el próximo mensaje presupuestal. El Sistema Nacional de Emergencia tiene hoy el presupuesto de presidencia de la que somos parte, pero haremos el esfuerzo de discriminarlo para comprender mejor cuántos son los recursos que utilizamos. Gracias. 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 Gracias.